En la plenaria de la Cámara de Representantes, se debatió el tema de la aplicación de la vacuna del COVID-19 en el territorio colombiano. El punto donde se pensaba cobrar a los estratos 5 y 6 fue eliminado por la plenaria. Pasó en plenaria de la Cámara este proyecto de ley que busca darle esas herramientas al Gobierno Nacional. Fue un proyecto que presentó el representante de nuestra bancada, Ricardo Ferro, con nota de urgencia del Gobierno Nacional, que lo que busca es darle esas herramientas al Gobierno Nacional para la adquisición de la vacuna. Usted sabe que además el ministro de Salud anunció que ya tiene asegurado, tiene asegurado Colombia 20 millones de dosis que serán suministradas a 10 millones de colombianos. Según el congresista araucano José Vicente Carreño, el cobro a estos estratos se hundió porque la salud no tiene estratos económicos. ¿Qué busca el proyecto? Entre otras cosas, se eliminó un artículo que buscaba que se cobrara la vacuna a los estratos 5 y 6. Entonces, el proyecto lo que busca es generar esa tranquilidad para todos los colombianos, sin medir estatus, ni color político, ni religión, ni ningún estatus de la sociedad, o cemento de la sociedad, sino para todos los colombianos. Asegurar la salud en este tema para todos los colombianos a lo largo y ancho del país. Para el representante de la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, hay que esperar un poco a que llegue la vacuna del COVID-19, porque es un proceso a nivel mundial. En plenaria de Cámara se hundió ese artículo y queda que todos los estratos de la sociedad tienen derecho porque la salud no mide condiciones económicas. La salud es un derecho que la Constitución, en su artículo 49, así lo faculta y así se respetó en la plenaria de Cámara. Queda establecido que es un proyecto que tiene que beneficiar a todos los estratos de la sociedad. Ahora toca esperar que la vacuna contra el COVID-19 sea autorizada y llegue a Colombia para su aplicación.